Hola queridos seguidores. Kandiaman devuelve las ganas de vivir a todos, no solo por su apariencia física, sino también por sus expresiones y la forma en que se comporta en cada personaje, es único y no tiene características para comparar. La fama y el éxito a menudo hacen que las personas se den cuenta de que la fama no es tan color de rosa. Después de darse cuenta de que ser famoso no es tan mágico, algunos buscan alternativas de lidiar con este cambio de vida, vicios, adicciones, otros administrar este éxito. Kandiaman es un hombre inteligente, y generoso que lo tiene muy bien planeado, pero a veces los planes del hombre no son las del señor. Si Demetoz Demir y Kandiaman Salman nunca olviden que el amor todo lo puede. Que Dios le ponga en el camino la mujer que se merece, y que lo ame por lo que es como persona no, por su dinero, y que sea por el resto de sus días, que Dios lo bendiga y acompañe siempre. Necesitan casarse para detener las noticias falsas, los chismes y los celos. Son muy buenos actuando juntos. Produce series hilarantes, románticas y las mejores del pasado. Basta ver cómo se ve, qué presencia tiene, cómo se comporta en las reuniones con niños con fanáticos. ¿Se supone que este es un hombre caído con los peores hábitos? Kand es realmente, inteligente, simpático, trabajó para llegar a alguien hoy, pero también tiene muchos caprichos, mujeres, exceso de bebida, cigarros, dice que quiere una familia, pero no hace absolutamente nada, no le gusta. Tener familia, la familia requería obligaciones, no vivía en familia, lo siento pero esa es la verdad. Hay cientos de libros religiosos, pero todos son un capítulo, hay cien lugares santos diferentes, pero solo un altar. Todos los caminos conducen a la única casa de una semilla mergen mil maforcas de maíz. Hay muchos tipos de alimentos y bebidas con un solo propósito, alimentar. Los ojos del hambre son codiciosos, cuando están saciados con un tipo de alimento, todos los demás se vuelven repulsivos para tu corazón. Todo lo que dijiste también puede ser cierto, pero es doloroso publicar solo fotos de Demet, ha trabajado con muchos otros y es mejor que tengas piedad. Estoy feliz de que ahora haya descansado, y se haya reanudado y de que esté bien, pero lamento que haya tenido que saltarse la noche en Corato porque, estando tan cerca de mi ciudad, finalmente pude verlo y saludarlo. Qué bueno que estás bien me alegra mucho saber que estás haciendo lo que te gusta eres el mejor hombre actor modelo abogado eres mi ídolo bendiciones para ti cariño. Lo llamaron para atraer a la más gente por el mal tiempo, no entiendo el verdadero propósito de todo, todos lo quieren pero cuando será actor para poder verlo nuevamente en la televisión no seguirá siendo un benefactor que le aconseja que hacer porque me parece que es italiano para entender nuestra dinámica. Cuanto más tiempo pasa más creo que ya no tendrá escritos para ser actor. Los que lo quieren saben que él no tiene la culpa, salió entre la gente sacándose selfies y autógrafos, que tenía que hacer, tirarse entre la multitud, piensa con el cerebro pero si lo tienes y si no te gusta eso, sigue a otros actores que ni les gusta se miran, y latiran y no hacen ninguna caridad, hablar mal de Can solo deja en claro que eres mezquino y envidioso. Entendemos el dolor de la hermosa madre de nuestro Can Pis la pérdida de su querido gato con quien hemos vivido buenos momentos juntos. Las mascotas son como los niños. Nos encanta y obtenemos tanto de ellos. Cariño siento mucho la pérdida de tu gatito lo echarás de menos porque hace mucha compañía yo tengo un gatito, y lo quiero mucho cariño no te preocupes porque podrás tener más gatitos cuídate mucho porque te queremos muchísimo, y eres lo mejor de todo el mundo gracias por haber sido feliz con gatito, y haberlo tratado muy bien porque sé que te gustan los animalitos bendiciones. Nuestras mascotas son un miembro más de la familia, las amamos tanto que cuando pasa algo me duele el corazón, hasta el día de hoy no puedo olvidarme de mi gatito. Pero realmente lo siento, Yan, vuelve a Turquía por la muerte del gato. Dime que es una broma. Desde que les vi sentí y siento que están hechos para estar juntos para siempre. Hay cosas que no sabes explicar son simplemente sentimos el sentir son únicos desprenden una magia una complementación, y una química que te llega al alma eso es lo que siento. Pienso que si no están juntos, aunque muchos dicen que no, yo siento que sí y si no lo están ahora seguro que un día lo estarán espero que esto tenga que ver con este hilo rojo. Las coincidencias no existen todo en la vida pasa por algo, y siempre descubres el porqué ojalá no tarde mucho para que toda esa felicidad esté siempre presente en sus vidas. Precioso relato, este tipo de historias son muy bonitas y a nuestros niños les va perfecto, aunque a todo el mundo nos haga pensar. Espero que Dios una por siempre, y para siempre a esta bella pareja de Can y Aman, y Demet Özdemir y el amor de estos dos nunca se acabe, y los ángeles espanten a todas esas arañas piruetas que revolotean alrededor de Can que el hilo rojo los ate bien, y no permita ya ninguna mala influencia para que sean felices entregándose todo el amor que se tienen con la bendición de Dios. Creo en los milagros y esa canción, y esa historia puede repetirse si todas las admiradoras de Can y Aman, y de Demet Özdemir pedimos a Dios ellos para que sean felices y sigan amarrados de su hilo rojo. Estos argumentos están impulsados por la profunda convicción de que Turquía lo despreció en tiempos de dificultades que se le presentaron. La victoria de Can y Aman vino duramente probada, y demostrada en su gran poder de resiliencia, inteligencia y trabajo, confiando en su capacidad perseverante, todo muy exitoso como es, gran esperanza. El se fue de Turquía porque le echaron, y lo despreciaron y ahora que está siendo un actor de éxito en el mundo, y es muy querido en Italia donde le han cogido con los brazos abiertos, vienen estos periodistas a decir que no se acuerda de Turquía, que poca vergüenza tienen. Todo lo que hace la prensa turca es menospreciar a Can. Ya no fue a Turquía, porque la última vez que estuvo ahí fue tratado por esa misma prensa como basura. Dejaron muy claro que no era bienvenido, y ahora con esa cara de madera viene a exigirle representación? Siempre es así, quien le pega se le olvida muy rápido. Can está viviendo su vida y todo el cariño que recibe de los italianos es el que su gente no supo darle. ¿Quién te da un abrazo o quién te recibe con piedras? Pero aún así, no se olvidó de su tierra natal, parte de lo que está haciendo en esta gira es ayudar a Turquía y este periodista no lo mencionó. No importa donde esté, viva o trabaje Can, sigue siendo un turco y nada ni nadie va a cambiar eso. Gran pareja y uno nunca sabe pero tal vez lo que protagonizaron en la serie les pase en la vida real. Recuerdan en la serie cada quien tiene un rumbo por separado, y después de un año se reencuentran y al fin se unen para siempre. No creo en los rumores de que Can es tan malo, y que en un futuro cercano Can y Demet se casarán y tendrán una familia maravillosa. Solo deben estar juntos y las cosas malas que dicen de él pasarán. Les deseo mucha felicidad a Can Yaman y Demet Ozdemir. Tu destino está en tus manos y no escuches este chisme. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Ozdemir, se le transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video.